¡Gracias! Esa es la cifra que se pagó ayer por ese lote de trufas, bueno pues un viejo conocido de esta subasta Andrea Tumbarello que un año más se hacía con esta delicia, con este producto de tierras sorianas. Bueno pues ya veis como siempre muy buen ambiente, uno de los actos más esperados y más importantes sin duda para la delegación soriana que se celebró en la tarde de ayer y que si les recuerdan nosotros estábamos pendientes de poder verlo, de conocer mucho más y de hablar con algunos de los protagonistas. Bueno pues 1.750 euros que se van para esa ONG del chef José Andrés que está cocinando en la frontera de Polonia con Ucrania, ahora que tan necesario es, pero que esta cifra se queda muy lejos la verdad de las que se han alcanzado otros años. Bueno luego lo analizaremos y veremos por qué. Hoy en 8 Magas sin Soria arrancaremos viendo todo lo que sucedió en la subasta de la trufa negra soriana ayer en Madrid Fusión. Bueno que tal, muy buenas tardes, como están, es tarde de jueves y vamos a arrancar viendo esa subasta de la trufa que se celebró ayer en esta feria gastronómica que ponía un poco el colofón final a la participación soriana. Han sido tres días de feria gastronómica en donde muchas empresas, muchos productores sorianos también han estado representando a la provincia, pero que sin duda ayer esa trufa negra soriana y esa subasta fueron uno de los momentos más esperados. 1.750 euros, bueno pues un poco por debajo de lo que nos habría gustado y más siendo para esa ONG y para la causa para la que lo era, pero enseguida nos vamos a ir hasta allí para ver todos los detalles de cómo se fraguó y todo lo que sucedió en esta subasta. Pero son muchas más las cosas que hemos preparado para esta tarde de jueves en 8 Magazine Soria y es que pues también vamos a hablar de tecnología y ciencia en la alimentación, aprovechando que hemos estado estos días en Madrid Fusión. Bueno, la tecnología y la ciencia cada vez van más de la mano con esto de la gastronomía y hoy vamos a hacer un experimento con frutas que les invitamos a que puedan probar en casa. También vamos a presentarles a unos amigos muy especiales de la mano de England College, enseguida les digo quiénes son, enseguida se los vamos a presentar y además vamos a recibir a la gerente de la Asociación de Autismo Soria para hablar de ese Día Mundial del Autismo que se celebra este próximo sábado y de todas las actividades que han organizado. Y esto es solamente un pequeño adelanto porque en estas dos horas tenemos mucho más para llevarles hasta casa. Este es nuestro menú para la tarde de hoy, quédense con nosotros porque comenzamos. Hoy en 8 Magazine Soria También hablaremos de cómo la ciencia y la tecnología se han hecho un hueco en el mundo de la cocina. Tecnología aplicada a los alimentos y ciencia para jugar con texturas y formatos. De la mano de Merlin Center hoy experimentamos con frutas. Visitaremos Soria Natural una semana más para contarte todos los productos y los servicios que nos ofrecen, desde dietética, productos especializados, belleza y mucho más, no te lo pierdas. Te llevamos hasta casa los espectaculares paisajes que hay en esta época del año en los alrededores de la Piscifactoría Bildé y conocemos cómo crían las mejores truchas de la provincia. Te presentaremos a unos amigos muy especiales venidos desde England College para hacer que aprender inglés sea fácil, entretenido y muy divertido. Y además recibiremos la visita de Nuria Santa Cruz, la gerente de la asociación Autismo Soria, para presentarnos las actividades más destacadas que van a organizar el próximo mes con motivo del Día Mundial del Autismo. Todo esto y mucho más esta tarde en 8 Magazine Soria. Ya es jueves, quédate con nosotros porque comenzamos. Y en esta tarde de jueves, como les decíamos, vamos a arrancar precisamente recordando y reviviendo todo lo que se vivió ayer en esa feria gastronómica de Madrid Fusión, en donde la trufa soriana es la protagonista con esa gran subasta, ¿no? Que en el año 2021 no se pudo hacer, no se pudo desarrollar porque, si recuerdan, Madrid Fusión se retrasó al mes de mayo, en esa época del año ya no hay trufa fresca. Entonces, bueno, llevábamos realmente desde el año 2020 sin realizar esta subasta. Que el récord se alcanzó en el año 2019 con más de 9.000 euros por el lote y, bueno, pues que la cifra de este año se ha quedado bastante lejos, pero ha vuelto a ser Andrea Tumbarello, este cocinero italiano, quien se ha quedado con el lote de las trufas. Así que, bueno, nuestras compañeras Irene y Leticia estuvieron ayer durante toda la jornada en esta feria gastronómica en Madrid Fusión, pues viendo cómo todos esos productores sorianos representaban a la provincia, pero también, por supuesto, viendo cómo para toda la comitiva de la delegación soriana esa subasta de la trufa era uno de los momentos más especiales. Así que vamos a ver todo lo que se vivió en esa subasta en la jornada de ayer, la tercera y última de Madrid Fusión 2022. Bueno, Soria ha vuelto a estar presente en esta feria de Madrid Fusión y para conocer un poquito mejor qué tal ha ido este año, estamos con el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Y con Satorrino de Gregorio, diputado responsable de Desarrollo Económico. ¿Qué tal, Satorrino? Muy bien, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal ha ido esta feria? ¿Quién quiere comentar? La verdad es que ha ido muy bien, estamos en el último día de feria, los cuatro últimos expositores sorianos que tenemos aquí, hemos tenido cuatro cada día, hemos tenido dos empresas sorianas exponiendo sus productos de alta calidad, trufa, chocolate tenemos hoy, hoy tenemos también zumos, hemos tenido también productos como puede ser embutidos, hemos tenido productos de todo tipo de Soria, productos de mucha calidad, para exponerlos en donde se concentra la crema de la crema de los cocineros a nivel español y a nivel mundial. Siempre merece la pena, porque estamos en el mayor escaparate mundial, o por lo menos nacional, ¿no? Estamos en el mayor escaparate nacional y el estar aquí te da ya un prestigio, con lo cual, evidentemente, en cuanto hablamos con nuestros cocineros y les planteamos la posibilidad de venir, siempre encontramos un sí, como no puede ser de otra forma. Oye, por cierto, ¿qué habéis comido vosotros? ¿Qué habéis comido vosotros? No sé si habéis tenido la oportunidad de degustar algún producto de los que se han expuesto por aquí, de Soria o de fuera. He tenido la oportunidad de degustar los productos que nos ha puesto Melania, que ha sido el último día, nos ha dado un surtido escabechado, nos ha dado unas croquetas, nos ha dado unos muslitos de codornil, nos ha dado varios productos de muy delicatessen, por cierto, por ahí se va ya Melania, y estamos muy satisfechos de la degustación que hemos hecho en los productos de Soria, los tres días, aproximadamente a las doce y media, una, que es la hora que hemos venido nosotros, hemos estado con los expositores de nuestra provincia, nos ha dado tiempo a ver muy poquito de esto, y la verdad es que encantados. Benito, yo no sé si has tenido tiempo de hincarle el diente a algún torredo, a algún chocolate dulce selvedad, a alguna flor... Sí, también, lo he probado, lo que pasa es que la verdad es que he tenido poco tiempo, pero bueno, hemos probado cosas curiosas, como las flores de Inflower, que bueno, me ha llamado la atención... ¿Tienes una aquí en la mano? Cuéntame. ¿Tienes una aquí en la mano? Que es una flor que, si te lo comes, te produce un efecto solnífero en la boca durante tres minutos. Me cuentan que es una flor que la utilizan algunos dentistas en algunos países para dormir, ¿no?, como anestésico. La trupa, que la tenía aquí en la mano... No sé si decirte que la pruebes, no sé si decírtelo. Sí, pero si la pruebo no os voy a poder hablar. Después de la entrevista. Voy a estar durante tres minutos que no voy a poder hablar, aproximadamente. Tengo la trupa en la mano, que se ha acercado un señor a ver si se la daba a probar. Hay mucha gente que no conoce muy bien cómo se elaboran los productos con la trupa, sigue siendo un producto desconocido. Bueno, los zumos, que ya lo conocía, el chocotorreno, los torrenos, que siempre es muy curioso que estás aquí y hay mucha gente que se da la vuelta para probar porque va mirando con la vista y ve que se ha pasado y descubre algo que ya se va haciendo muy conocido, ¿no?, como es el tema del terreno. O sea, afortunadamente, bueno, los productos sorianos poco a poco se van conociendo, se va conociendo su calidad y se acerca muchísima gente aquí al stand a probarlos y luego también nos dicen que es muy importante también para nosotros los empresarios que durante el año, pues, mucha gente le referencia a la estancia en Madrid Fusión y en otras ferias a la hora de acercarse a ellos. Por cierto, que tenéis en la mano dos de las trufas que se van a subastar este año, por parte de, donadas, como siempre, por parte de las dos asociaciones de truficultores de Soria, ¿no? Sí, sí, son dos de las trufas. Tenemos un lot de tres trufas que pesan 350 gramos aproximadamente. Estamos a final de la temporada de la trufa. En mes de marzo, finales de marzo, hemos podido conseguir trufas, como otros años que la feria ha sido en enero-febrero, de 300 gramos cada trufa. Pero bueno, los fines son muy interesantes. El fin es colaborar con la fundación del cocinero José Andrés. Se llama Central Kitchen World, Central Kitchen, con lo cual lo que está haciendo esta fundación es atender en la frontera de Polonia con Ucrania a muchísimos refugiados ucranianos que están pasando la frontera y darles de comer y ayudarles y apoyarles, con lo cual vamos a intentar suplir el valor del tamaño de la trufa por el valor sentimental y el valor tan importante que tiene la aportación para este fin tan benéfico y tan necesario hoy en día. Y esperamos tener una magnífica subasta con este fin. Benito, no sé si quieres añadir algo más. No, yo creo que Sato lo ha hecho muy bien. Al final, el valor que va a tener esta trufa va a ser un valor mucho más emocional, mucho más solidario que realmente a lo mejor el valor que en el mercado tendría. Sabéis que las trufas son caras, otros años la subasta ha ascendido a miles de euros. Espero que el motivo haga que este año igual saltemos barreras de 8 o 9 mil euros, no lo sé. Yo ahora mismo la expectativa que tengo es muy grande porque, insisto, colaborar con una desgracia tan grande como la que está viviendo el pueblo ucraniano creo que no tiene precio y si podemos colaborar desde la Diputación Provincial de Tauría pues lo hemos hecho y espero que salgamos dentro de breves momentos salgamos con una muy buena subasta. Añadir que se nos ha olvidado y es muy importante decirlo que las trufas se donan gratuitamente por las dos asociaciones de truficultores de la provincia. O sea, el fin solidario no es solo Diputación a través de su estaño y a través de la subasta de la trufa sino de los propios truficultores que donan a Diputación estas trufas. Muchas gracias a los dos y ahora sí, solo queda ver qué tal ha ido la subasta de la trufa negra de Soria en este Madrid Fusión 2022. La subasta de la trufa es un momento muy especial de Madrid Fusión La subasta de la trufa es un momento de alegría siempre en Madrid Fusión Hoy la subasta de la trufa es necesaria Hoy la subasta de la trufa salva vidas Así saben de buena la trufa de Soria, María Claro Es pura naturaleza Hay dos a la vez, 250 Como hay dos, alguien tiene que subir a 300 Andrea, te echábamos de menos Vamos a llegar a 600 Vamos a llegar a 600 Mira, José Carlos, a 600 Aquí empieza a haber un duelo, esto me empieza a gustar Yo creo que deberíamos desarrollar este pique 650, por ahí atrás estoy viendo, perfecto 650 Venga, ya está, pues mira, se la vamos a dar para que me pare los desayunos Pues no 750 y suya, pues me parece perfecto, Andrea Yo no voy a discutir con Andrea Andrea, la verdad que para mí es un honor decir 750 a las 3 A las 3 Si llegamos a los mil, yo el año que viene subo en este escenario vestido con plataforma La parte de arriba Y te doy la trufa por mil euros No sé yo si voy a pagar yo Mil euros, tenemos ya mil euros ¿En serio? Y también es de drag queen O sea, doy la trufa por mil euros Andréa Tumbarello se ha vuelto a llevar una vez más Las trufas negras de Soria se ha llevado dos lotes por un valor total de 1.750 euros Andrea ¿Cómo está este producto este año? Este producto está bien como siempre Soria es una buena tierra Y tiene buenísima trufa Yo compro toda la trufa ahí de siempre Estos son nueve años seguidos que compro la trufa en subasta Pero un tema benéfico y así hay que ayudar Hay que devolver algo Y cada año Especialmente los últimos años son años problemáticos por todo Y hay que ayudar Hay que devolver algo a lo que te dan la gente La trufa de Soria como siempre no falla ¿Cómo has visto la puja? ¿Pensabas que te la iban a quitar? ¿Estabais ahí entre dos? No, 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 no No me la quita nadie Oye, que vas a cocinar en el restaurante Don Giovanni con estas trufas Lo plato de siempre Un huevo frito como el lobo milésime Un risotto con champaña trupa Un tallorini con trupa Panna corta con trupa Hay un montón de platos con trupa La pizza con trupa La burrata con trupa la trufa es muy fácil, en las rayas se pueden arreglar el plato Por cierto subasta benéfica para World Central Kitchen este año y José Andrés que está ayudando a todos los refugiados en las fronteras con Polonia ¿Qué te parece esta BNG? Es muy bien cada uno que pueda aportar algo que lo aporte porque por eso estamos no somos buenas gente al final y si lo podemos ayudar estamos siempre disponibles nosotros damos cena benéfica continuamente y a la gente que lo necesita de verdad así que José Andrés enhorabuena para hacerlo y que siga haciéndolo muchas veces más Muchas gracias y que las disfrutes Las disfrutaremos mucho Andrea Tumbarello ha dicho que la trufa negra de este año de Sori ha sido un producto de buenísima calidad a pesar de estar en la recta final de la temporada Raquel y Javier vosotros sois dos de los truficultores que habéis donado vuestro producto ¿Qué os parece que Andrea Tumbarello diga esto? Pues que tiene toda la razón porque es el final de la temporada y nos ha costado mucho encontrar las piezas y ya no son tan grandes pero el aroma es increíble es súper intenso la trufa está madura entonces yo creo que eso se notaba y ha hecho muy bien y además hay que valorar siempre la trufa de Soria que yo creo que es una de las de mejor calidad Oye, ¿qué os ha parecido la puja? ¿Se podía haber pujado un poco más? ¿Pensáis? ¿O el precio ha sido justo? Hombre, nos hubiera gustado que tuviera un precio superior pero bueno también los horarios han puesto el último acto de la feria la gente ya se estaba marchando y ha sido un poco flojillo en ese aspecto para mi forma de ver sí, flojillo Lo importante al final es la donación que se va a ir también a esa organización del cocinero José Andrés para dar de comer a todos los refugiados que lleguen a la frontera que es súper importante también recordar eso El destino es buenísimo o sea, yo creo que es que no podríamos donárselo a nadie mejor que el cocinero José Andrés con su ONG está en la frontera de Ucrania con Polonia dando de comer a todos los refugiados así que yo creo que los truficultores nos sentimos muy contentos muy orgullosos y ojalá siempre sea para una causa tan buena como esta ¿Vais a repetir la donación el año que viene? Oye, si tenemos que ayudar a colaborar que cuenten con nosotros siempre vamos a estar ahí apoyando el sector por supuesto Muchas gracias a los dos y enhorabuena por esta nueva edición de Madrid Fusión Gracias A vosotros Hola ¿Cómo estás? Hola 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 ¿Qué os parece? Estos son nuestros amigos y nuestros invitados especiales de hoy de los que les hablaba y es que seguro que a muchos de ustedes les suenan son algunos de los personajes que desde England's College nos han presentado durante esta temporada y la temporada pasada desde la Academia de Inglés Especializada con la que bueno pues cada semana aprendemos un poquito de inglés y hoy de la mano de sus personajes también vamos a recordar algunos de esos capítulos y vamos a hablar de esa metodología especializada que tienen para los más peques pero bueno esto será después porque ahora nos vamos a ir hasta Bilde para conocer la Piscifactoría donde se bueno pues crían algunas de las mejores truchas de la provincia de Soria y donde además ahora hay unos paisajes inigualables nuestra compañera Gemma Chaparro estuvo allí y la verdad que es que nos ha dado mucha envidia Hoy nos hemos venido hasta la Piscifactoría de Fuentes de San Luis para conocer de primera mano las truchas que tienen aquí y es que hace más de 50 años que las están criando y nos hemos venido hoy para conocerlo de la mano de María que es la gerente precisamente de esta Piscifactoría Muy buenas María Buenas ¿Cómo estamos? Bueno ¿Qué tal estás? Porque como decíamos hace más de 50 años que se inauguró esta Piscifactoría si no me equivoco por tus abuelos Así es Ellos la comenzaron hace casi medio siglo y aquí seguimos luchando por ella Tú cogiste las riendas hace ya unos 14 años aproximadamente si no me confundo Bueno yo me vine a vivir aquí hace 15 años y una de las actividades que ejercía que ayudaba a mis abuelos era esto de la Piscifactoría entre otras pero ya hace 6 años cuando ya fallecieron es cuando ya cogí las riendas definitivamente Además que le diste ahí como un toque un poco más moderno ¿no? y añadiste actividades creo canoa también hay barbacoa cuéntanos un poquito más sobre eso Así es eso es Duero Natura ¿no? Quisimos complementar con los recursos que teníamos entonces pusimos un pequeño lago de pesca que el laguito ya existía y quisimos darle la opción a tener una experiencia de coger tu propia trucha y hacértela tú mismo en la barbacoa Además de eso el alquiler de canoas por el río Duero que es un tramo muy bonito muy tranquilo desde donde se ve el castillo de Gorma y bueno pues que merece la pena y luego también hacemos otras actividades ya de forma más puntual pero también muy interesantes como puede ser talleres de cosmética natural meditación en la naturaleza y este año como novedad vamos a meter la sonoterapia con cuencos tibetanos que es que como es nuevo todavía no me lo sé muy bien Fíjate ¿no? que parecen como que son actividades para ayudarte a reencontrarte contigo mismo a que si por ejemplo vienes de la ciudad pues te animes aquí a venir a Bilde a tener ese tipo de experiencias Así es y esa es la idea ofrecer un lugar donde tener experiencias en contacto con la naturaleza Oye María y hablando de naturaleza también comentabas antes que tú pescas la trucha tú te la cocinas en esa actividad y luego te la comes o sea que es importante saber también de dónde viene lo que estás comiendo ¿no? Sí bueno eso para mí es importante el poner conciencia a aquello que comemos entonces bueno aquí puedes ver de dónde viene el agua porque el manancial brota aquí mismo y el lugar y la forma en la que se crían entonces eso es una manera pues bueno pues de pensar qué es lo que hay detrás del alimento que comemos que bueno creo que tendría que llevar no solamente a la alimentación quizá también a la forma de vestir y demás ¿no? entonces bueno pues eso también son cositas que queremos promover Hablabas antes de que esta es una piscifactoría pequeña pero creo que las cifras de truchas que criáis no son nada pequeñas A ver quien sepa de piscifactoría sabe que 12 a 15 toneladas al año es poca cantidad lo que pasa que suena mucho te date cuenta que una trucha un kilo entran tres o cuatro truchas ¿no? entonces bueno parece así en números que es mucho pero es es chiquitita es chiquiñina y bueno ¿qué tal la reapertura? porque hace dos años volvisteis a a remover ¿no? esa vida de aquí de la piscifactoría ¿qué tal estáis llevando esa recuperación? bueno pues poquito a poco porque sí en cuanto a la venta de truchas pues se ha notado que ha habido establecimientos que han cerrado cambios de forma por la crisis sanitaria y luego Duero Natura es que lo abrimos en plena pandemia entonces llevamos dos temporadas estamos muy contentos pero claro son dos temporadas en una época un poco rara bueno pues María nos vamos a quedar muy pendientes de esa nueva temporada de esa tercera temporada que viene ahora justo ya para julio y muchísimas gracias por atendernos hoy para 8 Magas Indirecto a vosotros muchas gracias y cuando queráis aquí os esperamos pues ya sabéis a todos los que nos estáis viendo este verano aquí podéis tener una buena experiencia con canoas y también podéis pescar vuestra propia trucha cocinarla y después comerosla bueno yo he aprovechado este ratito mientras estábamos viendo este reportaje de la Piscifactoría para echar un vistazo a algunos de los materiales con los que trabajan en England's College y es que bueno si les he presentado antes a Lily y al Mr. Smith que bueno luego vamos a hablar un poquito más sobre ellos también todos estos materiales con los que trabajan son especializados y son individualizados para que en cada edad en cada nivel en cada level bueno pues puedan utilizar y puedan desde luego estar con unos compañeros en los que están en su mismo nivel y que todo sea personalizado bueno y no sé si ahora les vamos a presentar precisamente a Lily y a Mr. Smith o vamos a poder viajar hasta Soria Natural porque también hoy en Soria Natural vamos a hablar con nuestro compañero Sergio Recio de esos servicios individualizados y especializados que ofrecen y sobre todo en la mano de los mejores profesionales porque siempre que queráis perder peso que tengáis alguna patología alguna duda lo mejor es ponerse en manos de profesionales y más ahora que vamos ya hacia esos meses peligrosos acercándose al verano y que todo el mundo quiere hacer bueno pues esas dietas milagro bueno pues antes de todo esto vamos a viajar un poquito en el tiempo nos vamos a ir hasta el pasado fin de semana donde se celebró ese acto cultural y solidario Coros por la Paz en donde estuvo nuestra compañera Irene Rodríguez todo por supuesto con un motivo solidario y donde un montón de agrupaciones musicales unieron sus voces por un muy buen motivo cientos de voces han unido sus cánticos en esta jornada para cantar Rafa contra los conflictos bélicos en especial contra el de Ucrania en una jornada que es muy emotiva para vosotros así es o sea cantar siempre es algo emotivo pero en esta ocasión yo creo que todavía más por el componente por el componente sentimental en contra del conflicto bélico de la guerra y en pro de la paz juntarnos hoy aquí encima este día de sol después de esta semana tantísimas voces amigas conocidas y con tantas ganas yo creo que es un un gesto muy bonito cuéntame cómo os estáis organizando porque hay muchísima gente sois dos corales las que os vais a a unir que vais a cantar cómo habéis preparado estos días la actuación pues lo que vamos a interpretar es Dona Novis Pache es un canon a tres voces de Mozart y la verdad que pues que ha sido muy fácil en cuanto bueno nos pusimos desde la coral de Soria Marta y yo en contacto pues la organización del evento y la predisposición tanto a nivel de corales como a nivel de gente individual que participa la verdad que ha sido que ha sido espléndido ahora vamos a hacer una pequeña prueba para ver que todo funciona bien y a las 12 damos el pistoletazo de salida junto a los demás coros de las demás ciudades oye tenéis aquí a la gente más o menos colocada a este lado quién está Rafa ahora voy contigo Marta pues a este lado tenemos a las voces blancas y a las sopranos hombres atrás con traltos a la derecha y con ganas de empezar ya muchas gracias Rafa Marta tú eres la la directora de la coral de Soria cómo es para vosotros participar en esta jornada hola muy buenos días pues estamos muy contentos de poder participar en lo medida de lo posible en nuestro granito de arena para hacer este llamamiento este grito por la paz mundial que es tan importante para todos así que bueno pues dentro de lo que podamos hacer nuestras voces a disposición de este canto donano bispachen para la paz Marta ¿cuánta gente ha venido de la coral de Soria? Bueno la coral de Soria ha venido al completo también han venido bastantes representantes de voces blancas ha venido gente de la coral de Almazán y bueno un llamamiento que hemos hecho también al conservatorio de música a la banda de Soria pues el que todo el mundo que se haya querido acercar están poco a poco llegando como veis a la plaza y bueno pues todo el que quiera participar pues por este canto puede hacerlo por supuesto Marta pues muchas gracias vamos a hablar ahora con los protagonistas que son ellos ¿vale? De acuerdo hasta luego bueno estamos con dos de las integrantes de la capilla clásica extrema Dauri ¿qué tal? Mariví Blanca muy bien muy bien muy bien muy emocionadas sí muy emocionadas sí contadme qué voces vais a hacer vosotras ¿sois sopranos? somos sopranos somos sopranos sí oye ¿y cómo es formar parte de este colectivo? bueno la capilla pues muy bien porque la verdad es que es muy reconfortante el ensayar luego cantar para el público nos reconforta mucho y bueno pues en principio es un hobby muy agradable y no hace falta ser profesora porque nos gusta sí oye tenéis aquí la partitura ¿no? sí la podéis enseñar a ver lo que vais a cantar el Dona Novis Pacen es fácil es complicada es fácil es fácil sí ya la hemos cantado muchas veces pero bueno hoy de distinta manera pero bien ¿qué os parece a vosotras esta jornada? bien a mí me parece que está bien sí muy ilusionado sí muy emotiva y sobre todo por la causa por la que se hace Pablo Sánchez es el presidente de la Coral de Soria y además uno de sus tenores Pablo ¿qué tal? bien bien y vosotros bien iniciativa iniciativa bonita y emotiva ¿no? bueno sí ya hace un tiempo que estábamos pensando en ello no lo había se iba a hacer en toda España a esta hora y este día ya se ha hecho alguna vez anteriormente y contentos de estar aquí y pedir por la paz que siempre es interesante y buena historia cuando salió la iniciativa desde la Coral de Soria la iniciativa de Coros por la Paz desde la Coral de Soria se actuó rápidamente ¿no? para sumarse a ella sí bueno la verdad es que estábamos en un momento difícil porque teníamos unos temas pendientes pero bueno el renunciar a un ensayo o dos ensayos por preparar esto no ha habido ningún problema en base es una canción que teníamos ya en el repertorio nosotros y bueno pues no ha supuesto ningún problema y contentos ¿cuántos tenores sois en la Coral? 10 11 10 11 ¿habían hay relevo generacional? eso es lo que es complicado como veréis la edad media de los cantantes de las dos corales o tres que estábamos aquí es un poco elevada bueno yo creo que haría falta que la sociedad soriana se implicara un poquito más los que les gusta cantar realmente aquí venimos los que nos gusta cantar y cantar en grupo sobre todo que no tengan miedo que estamos aquí que las recibiremos a todos con los brazos abiertos y que si en vez de un coro de 50 tenemos que tener dos de 40 mejor que no hay ningún problema por aquí ¿qué os ha parecido la iniciativa de Coros por la Par? pues eso lo teníamos que haber hecho cada día a mí me parece una maravilla sí creo que todo el mundo se deberá de unir pero claro eso no es posible pero me parece muy bien ¿habéis cantado? yo no he cantado porque no me sé la canción pero mi hija canta en el coro y entonces sí ¿usted ha cantado? pues no además he llegado un poquito tarde ha sido una pena porque yo creo que no ha habido demasiada gente porque no lo sabíamos nosotros por ella nos hemos enterado entonces yo veo que hay menos gente que lo que esperaba oye ¿os parece que esto se haya hecho a la vez con 500 coros de toda Europa? a mí me parece una maravilla me parece ideal muy bien muy bien bueno pues sin duda una iniciativa maravillosa en la que Soria también quiso participar con todas esas agrupaciones que unieron sus voces y bueno pues ojalá también esta iniciativa tan bonita se repita más veces bueno y ahora sí que sí eso lo anunciábamos antes vamos a continuar con la Academia England's College una academia como ya sabemos que destaca por su innovadora metodología la cual está en constante evolución y para muestra hoy tenemos aquí en persona a dos invitados muy especiales a Lily y Mr. Smith bueno estos son los personajes que ya conocemos de algunos otros capítulos y es que estos personajes se introducirán poco a poco en las clases de los más peques con el objetivo de facilitar un aprendizaje en el que los niños puedan entender interpretar y expresar situaciones que aparecen en el aula de una forma más enriquecedora no obstante para todos aquellos que aún no los conozcáis los tenemos aquí en persona y os invitamos a ver este capítulo adelante ¡Gracias! 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 must take a plane to go to her concert let's see how she does it good afternoon I have a flight to London good afternoon could I see your ticket and your passport please sure here you have would you like an aisle seat or a window seat I like the views while flying I'll take a window seat ok do you have any luggage to check in no it's just my luggage did you pack the bag yourself yes I did ok here's your passport and your boarding pass you will be boarding at gate 85 at 3 o'clock have a nice flight thank you let's see ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que son actividades muy divertidas y muy variadas y ya sabéis que si necesitáis más información podéis acudir a cualquiera de sus centros en Avenida Duques de Soria. Además recordar que es una academia para todas las edades, también para los adultos y que son centro oficial preparador para los exámenes Cambridge. England School es vuestra academia en Soria para dominar el inglés y la nuestra en 8 Mavacín también. Bueno pues estos temarios además que van por niveles que son maravillosos, os presentamos ya algunos de nivel inferior, cada uno tiene a un personaje como protagonista y bueno me ha encantado. Yo me lo estoy pasando fenomenal así que aquí me quedo un ratito más con Lily y con Mr. Smith mientras hacemos una pausa para la publicidad. Y enseguida volvemos que tenemos pendiente ir hasta Soria Natural con Sergio Recio y muchas cosas más. Mira es que tiene su paraguas y todo, aquí se le ve el paraguas, su umbrela, es que me encantan todos los detalles, ya habéis visto que son idénticos, idénticos a los que veíamos en los dibujos. Bueno con ellos me quedo, pausa para la publicidad y continuamos, que no se mueva nadie. No os mováis, no os mováis, no os mováis, no os mováis. Porque desde estética, productos especializados, nutrición, belleza, bueno la verdad que es muchísimo lo que nos ofrecen y nosotros hoy nos queremos acercar para continuar conociéndolo. Lo vamos a hacer de la mano de Sergio Recio y sobre todo vamos a hablar de esas consultas y de esos tratamientos especializados. Es que ya sabéis que lo más importante es ponerse en manos de los mejores profesionales y desde luego que con el equipo de Soria Natural lo vais a encontrar. Comienza la primavera y sé que son muchos los espectadores que se están empezando a plantear comenzar una dieta, comenzar a cuidarse de cara al verano. Yo creo que es la época en la que siempre miramos un poquito más a la vasco y decimos quiero llegar así de una forma u otra a esa operación bikini que llaman. Y por eso estamos aquí con Marta Alonso en Soria Natural. ¿Qué tal Marta? Buenas, muy bien. Porque imagino que ahora es cuando más gente pregunta, más gente viene a buscar una dieta, a buscar entre comillas muchas veces un milagro de decir oye en dos meses quiero estar perfecto para el verano. Y es importante decir que se puede hacer una dieta lógicamente pero que hay que hacerlo bien. Exactamente. Sí, es un poco el caballo de batalla que tenemos siempre los nutricionistas y es que es verdad que siempre es el periodo de tiempo que más nos preocupamos o que más estamos pendientes de ello. Pero también es siempre lo que necesitamos transmitir a toda la población que no es precisamente la solución. Necesitamos que la gente entienda que esto es una cuestión de salud, no es una cuestión de estética. Está bien cuidarse, siempre es un buen momento, pero no tiene que ser un mes antes de ponerme bikini, un mes antes de ponerme un vestido, sino que hay que hacerlo con tiempo y con cabeza. Y siempre diré lo mismo, empezaremos a buscar en internet, miraremos una dieta milagro, una que está de moda, siempre ha habido por épocas alguna dieta de moda. Pero al final si tú quieres cuidarte, a lo margen de que sea para junio, para agosto, para diciembre, lo mejor es venir a un experto, venir a un nutricionista, venir a un dietista y que a partir de ahí se establezca un plan. Exactamente, sí, eso es muy importante porque efectivamente ahora mismo tienes muchísima información, buena o mala regular en redes sociales, en internet, pero es muy importante la cuidar a un profesional. Porque no es solamente el menú o las pautas que él te vaya a recomendar, sino también es el acompañamiento. Es importante el cara a cara, la motivación, el estar acompañado, que tú sientas que alguien está contigo y que te está ayudando. Y que al final cada cuerpo es distinto, cada cuerpo tolera unas cosas, otras le viene mejor o peor y al final a partir de ahí es lo primero que le haces. Reciéis un estudio, veis esos hábitos e intentáis hacer una dieta, unos hábitos adecuados para esa persona. Claro, exactamente, no es lo mismo lo que yo te doy a ti y que tú se lo des a tu vecina o que tu vecina venga aquí y ver qué es lo que necesita, cuál es su vida, cuáles son sus motivaciones. Es buscar el punto en el que encontramos la solución. Muchos vendrán, Marta, y te dirán, yo en junio quiero estar perfecto. Exacto, sí. Eso no siempre va a poder ser. Bueno, claro, es que depende de lo que llevamos hecho hasta junio. Es muy importante, o sea, no es cuestión de lo que quiero, sino de a qué estoy dispuesto a renunciar, bueno, renunciar a cambiar, mejor dicho, y pues eso, que es que no, no, no es cuestión de dos días. Luego, salen muchas cosas y es verdad que parece que dieta es igual a comer menos, a no comer, a quitarme cosas, no, hay muchas formas de estar sano, hay muchas formas de adelgazar y se pueden aplicar, ¿no? Volvemos a lo mismo, lo importante es venir a sitios como este, pero es verdad que hay muchas maneras. No, y sobre todo es comer bien, porque es que exactamente lo que tú dices, que parece que es que tengo que dejar de comer y pasarlo mal y no, o sea, hay que comer bien, hay que comer cuando hay que comer, pues eso, que al final tiene que haber un profesional detrás de ti que te diga cómo, cuándo y de qué manera. Por ejemplo, Marta, ahora vemos a muchas personas haciendo, está muy de moda, el ayuno intermitente, que tampoco yo tengo muy claro que hay unas horas que se come o no. Eso a todo el mundo no le puede funcionar, no digo que hay gente que le funcione, pero al final no puedes hacerlo por sistema, porque sí desde tu casa. Claro, exactamente, y luego hay que ver un poco las condiciones personales, pero empeñarme en hacerlo porque yo lo he visto en la tele y a la gente te lo cuenta que le ha ido fenomenal, pues no, porque a lo mejor no es tu caso. Luego hay que ver también, pues tu ritmo de vida, tus horarios, el deporte que haces, depende de muchas cosas. Te voy a preguntar, porque hay que comer bien, eso está claro, pero influye en muchas cosas, imagino que influyera el descanso, influirá en los tiempos que te tomes, influirá en el deporte que tú hagas, que no tiene que ser el más intenso del mundo, tampoco hay que coger y salir a correr una hora el primer día porque crees que así vas a adelgazar más. Exactamente. Es claro, es muy importante eso, sí, hacer deporte, por supuesto, es vital, pero no solo para el proceso de adelgazamiento, sino es una cuestión de salud. Pero es eso, no es cuestión de pegarte la paliza de las primeras semanas y luego ya acabar fundido y ya no hago nada más. No, tenemos que encontrar lo que nos motiva, lo que nos gusta y que es ser constantes. Y a eso acompañarlo con esos cambios de hábitos y esa mejora en la alimentación. Unos cambios de hábitos que no son de abril a junio, un cambio de hábitos mucho más largo y prolongado. Exactamente, esto es una cuestión de cambio de mentalidad, cambio de hábitos y algo mantenido en el tiempo. No hacemos nada si llega junio y ya vuelvo a hacer lo que estaba haciendo hasta que he venido a hacer la dieta. De hecho probablemente sea peor incluso, porque hay muchos cambios muy rápidos al cuerpo. Exactamente, y el temido efecto rebote que es del que siempre hablamos. Sí, porque es verdad que dieta es una función o no, pero el efecto rebote es algo que está totalmente probado. Claro, exactamente, y no es una cuestión que sea problema de la dieta, sino que es problema de lo que yo hago a partir de ahí. Si yo me empeño en llegar a un peso cuando llego, me como todo lo que me apetece, pues efectivamente el efecto rebote va a llegar, pero por lo que yo estoy haciendo. Bueno Marta, en Soria Natural como siempre tenéis vuestros propios productos, vuestro propio mercado que puede ayudar un poquito más a todo esto como complemento, como ayudas. Exactamente, sí, tenemos bastantes productos que acompañan al proceso. Es importante eso, complementan. Exactamente, acompañan y complementan no es la base de todo. Vamos a dejar claro que lo importante es una buena alimentación y unas buenas pautas y luego todo esto complementa y ayuda. ¿Qué nos has traído aquí hoy para que conozcas? Bueno, pues en este caso, ahora de cara a la primavera, está muy bien depurar. Entonces estos tres jarabes, que son en forma de jarabe, están genial porque te ayudan a beber agua, que es otra de las cosas que a la gente le cuesta mucho, muchas veces. Y los componentes que llevan es muy sencillo, o sea, es la alcachofera, el diente de león, la manzanilla amarga, entonces es un depurativo hepático, también te ayudan a drenar. Y lo que te digo, súper importante, ayudarnos a beber más agua, si ese es el problema, que nos cuesta beber agua, que a veces pasa. Al final es algo que implica buena salud. Yo estoy haciendo una dieta y esto me ayuda además a beber un poquito más de agua, a tener el cuerpo hidratado, a eliminar más toxinas, evidentemente al beber agua, que los dos litros recomendados al día o un poquito más tienen muchísimas cosas buenas. Claro, y si esto te va a ayudar a beberte el agua que te cuesta tanto, pues genial. Bueno, pues Marta, muchísimas gracias y como decimos siempre, dudas, cuestiones, está bien mirar internet, no digo que no, incluso puedes venir al nutricionista con una deuda, mira, he encontrado esto en internet y me interesa. Aquí estamos. Pero al final Marta y los profesionales de Sonia Natural son los que mejor te van a poder asesorar para no hacer una cosa exageradamente rápida, pero sí empezar a cuidarte y poquito a poco sentirás mejor con nuestro cuerpo. Así que gracias Marta. Vale, vosotros. Pues muy importante, desde luego, que ya lo hemos dicho, que ahora vienen esos meses peligrosos, en la primavera, los que más cerquita están de junio, del verano, que mucha gente se vuelve así un poco loca, empieza a mirar en internet. Bueno, pues en Sonia Natural cuentan con un gran equipo de profesionales, sobre todo os van a dar ese tratamiento personalizado a vuestras necesidades, os lo estaban contando, y además cuentan con una amplísima gama de suplementos, de productos que nos van a poder ayudar a conseguir esos objetivos. Bueno, y ahora cambiamos de tema, se lo decíamos, porque, bueno, los transportistas sin duda han pasado durante unas semanas muy, muy complicadas, ¿no? Hemos visto esos paros, todas las consecuencias que ha tenido y en este caso nosotros nos queremos acercar un poco más a la experiencia de un transportista, de un camionero de ganado, de ovejas en este caso, desbordado por el trabajo y por las peticiones, todavía siguen siendo días complicados para él. José Antonio García es un ganadero de almazán que ha visto cómo la pandemia y la crisis de los transportistas ha cambiado su modo de trabajo. José Antonio, ¿qué está pasando ahora con tu trabajo? Todo lo tiene complicado y se está matando mucho ganado de vida, más que hace unos años, y, bueno, pues la tendencia es que se está complicando cada día más. Tú recibes, bueno, recoges ovejas de otros ganaderos que te llaman pidiendo que se las lleves a matadero. Sí, sí, sí. Ahora concretamente tenemos tres ganados de vida, en cuanto se termine la huelga de transporte iremos a por ellos para matar. ¿Qué te dicen los ganaderos y cuánto han aumentado estas llamadas en lo que a ti respecta? A lo mejor un 40% han aumentado, una barbaridad. Este año con la crisis del cereal, la guerra, se está complicando todo y el ganadero no, el que no tiene paz, el que no tiene derechos, pues no aguanta. No tiene dinero para comprar el pienso. ¿De cuántos sitios recibes llamadas? Vale, todo España. Cargamos en todo España. Esta semana, si Dios quiere, iremos a Córdoba, Albacete, pues Valencia, Zaragoza, tenemos muchos sitios. ¿Qué te dicen los ganaderos? Bueno, pues nada, la verdad es que están, que cuanto antes se las quite es mejor. La gente está diciendo a ver si se pasa la huelga para ir a por ellas. Cada día que pasa lo están pasando peor. Sí. No hay pienso. No hay pienso. Así de claro, hay gente que no es que no haya pienso, no hay dinero para el pienso. ¿Cuánto se ha encarecido? ¿En cuánto ha aumentado el precio del pienso en las últimas semanas? Pues un 40%, ahora ha aumentado, sí. ¿Antes tú a qué te dedicabas o cuál era tu modus operandi? También. Nosotros hacíamos ovejas siempre. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues hemos cambiado un poco la manera de trabajar y compramos directamente al ganadero y hacemos todo el proceso nosotros. Has tenido que hacer alguna inversión. Si quieres podemos ir por aquí caminando y me enseñas y vemos las ovejas que están ya cargadas porque os las vais a llevar, ¿no? Sí, estas las llevamos al matadero, a Burgos, que ahí hacemos todo el proceso, ahí hacemos el despiece de la oveja y allí congelamos y luego la mandamos en contenedores para países musulmanes. ¿Cuántas ovejas te caben aquí en el camión? Pues 300, 360, por ahí. ¿Este camión es nuevo? ¿Lo has tenido que comprar e invertir en este nuevo...? Sí, tiene dos años el camión. Bueno, cada cinco años solemos cambiar de camión. Andamos bastante y cambiamos de camiones. ¿Qué crees que va a pasar con el sector si la tendencia no cambia? Como dure mucho esto, se alargue mucho lo de la guerra, pues lo van a tener muy complicado. Y sobre todo la gente que tiene las ovejas estabuladas, que tienen esa base de pienso, ovejas de ordeño. Las que están en extensivos van buscando la vida porque comen en el campo y bueno, pintaba mal pero parece que la lluvia se ha arreglado un poco todo. Pero hay casos de hasta canibalismo, ¿no? Entre algunas ranjas. En ovejas no pasa. Yo no lo he visto. Bueno, a lo mejor comerse... Sí, la lana entre ellas, sí. Sí, sí, sí. Pues Antonio, ¿cuántos kilómetros te haces al cabo de una semana? 3.500 o por ahí. ¿Cada semana? Sí, cada semana. Por ejemplo, ¿estos días dónde has estado? Bueno, estos días he salido lo justo con un camión pequeño que tenemos para recoger. No se podía, pero hoy ya me he decidido a cargar. Porque no puede ser estar aquí el ganado, ¿sabes? Había que quitarlo de aquí y llevarlo a matar. ¿Cómo están estas ovejas? Que las vas a... O sea, no sé si son ovejas que están sanas y ya están... Sí, son ovejas sanas, sí, sí, sí. Son ovejas sanas. Son ovejas de desvieje mayores de 5 años que ya los ganaderos las quitan porque ya no son productivas. Y las echan a matadero. Pero bueno, eso es el diario, lo normal. ¿Y a dónde va a ir la carne de estas ovejas? Pues a miratos árabes. Dubái, Catar... Allí exportamos todo. Comán, también. Lo exportáis, luego se despieza en el matadero de Burgos, ¿no? Y luego a partir de ahí, ¿cómo es la distribución de las piezas? Pues nada, lo congelamos allí y luego cargamos contenedores. Embarcamos en Valencia, en el puerto, y tarda unos 40 días o por ahí a llegar la mercancía. ¿A pesar de la crisis? A pesar de la crisis. Bueno, de momento estas dos semanas no hemos cargado ninguno. Si Dios quiere la semana que viene cargaremos dos o tres contenedores. Porque no se ha podido por la huelga. Estaba el puerto cerrado. Imposible. José Antonio, muchas gracias. Que tengáis mucha suerte y toda esta mercancía llegue a buen puerto, nunca mejor dicho. Y nada, te vamos a dejar que sigas trabajando, ¿vale? Vale, muy bien. Gracias a vosotros. Vamos, loco más. Muy bien. Bueno, y recta final del programa de hoy, en esta tarde de jueves, se lo adelantábamos. Lo vamos a hacer con la gerente de la Asociación de Autismo Soria, con Nuria Santa Cruz. Bienvenida. Ya te tenemos aquí en plato. ¿Qué tal? Bien, encantada de estar con vosotros por fin, después de tanto tiempo. Bueno, pues faltan menos de 48 horas para que se celebre el Día Mundial del Autismo. Después de dos años donde no habéis podido estar en la calle, no habéis podido desarrollar ninguna de las actividades que siempre soléis hacer, ¿no? Para dar visibilidad y sensibilizar sobre este Día Mundial. En este año 2022 ha venido todo de golpe, ¿no? Incluso un poco superados, me decías. Todo de golpe. Muy superados con todas las acciones que vamos a llevar a cabo estos días y durante todo el mes de abril. La verdad es que estamos bastante superados porque no esperábamos tan buena respuesta. Bueno, ¿cómo está la situación sobre todo ahora en la asociación? Porque han sido dos años duros y para todos los usuarios, ¿no? Para este colectivo además han sido dos años especialmente difíciles. Han sido dos años muy difíciles porque durante un tiempo tuvimos que limitar la actividad, el volver a retomar, el que los chicos y las chicas estuvieran sin tratamiento, aunque sí que se hizo un seguimiento, pero no es lo mismo que el estar trabajando de continuo, que a ellos es lo que les beneficia. Ha sido difícil y después hemos tenido, desde que nos hemos incorporado, que prácticamente en septiembre del 2020 ya teníamos casi todos los servicios en marcha otra vez, nos están llegando muchos nuevos diagnósticos y entonces estamos un poquito saturados de la cantidad de diagnósticos nuevos que nos están llegando y de usuarios nuevos. Y respecto a eso, es cierto que ha habido un repunte muy importante en los últimos meses, incluso en el último año me atrevería a decir, de nuevos diagnósticos y aquí en Soria se está notando también, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo y sobre todo a qué se debe? ¿Se están haciendo más pruebas? ¿Se detecta antes o todo lo que ha pasado también está influyendo? Las dos cosas. Por una parte se está diagnosticando muy bien y muy pronto. Muchas personas que antes no tendrían diagnóstico ahora ya lo tienen y muchas veces muy temprano, con tres añitos. Ya tenemos niños con un diagnóstico casi definitivo. Por otra parte, la pandemia ha sacado a flote muchas dificultades de las personas que no sabían que tenían un diagnóstico de TEA y también eso nos ha sumado. A nosotros nos han llegado muchos diagnósticos de niños muy pequeños y nos están llegando diagnósticos de personas más mayores, de adolescentes, adultos, que con esto de la pandemia, de estar en casa, pues como que ha salido mucho a flote las dificultades que ellos tenían. Bueno, precisamente te quería preguntar. Sigue habiendo mucho tabú con el tema del autismo en muchos casos. Por eso yo creo que es tan importante que se haga esa sensibilización, estas jornadas más informativas, todas las actividades que vais a hacer. Pero antes de todo eso, ¿qué es el autismo? Porque hay mucha gente que sigue sin saber exactamente en qué consiste. El autismo no es una enfermedad, es una condición, es un trastorno del pensamiento. Tiene que ver... Hay tres pilares que se ven afectados. El tema de la comunicación, el tema de las relaciones sociales y el tema de los movimientos repetitivos, estereotipias. Entonces, en función de esas tres patas, de cómo esté ese nivel de afectación, pues tenemos chicos con síndrome de Asperger o tenemos personas con autismo de bajo funcionamiento, que tienen además muchas veces discapacidad intelectual asociada. Entonces, por eso el nombre de espectro, porque es enorme, no es una enfermedad, se nace con ello, lo tienes durante toda tu vida y vas a necesitar apoyos toda tu vida, de diferente manera y con diferente intensidad, pero los vas a necesitar toda la vida. Además, es una de esas condiciones en las que hay grados muy diferentes, ¿no? Y en donde entre cada individuo puede haber una diferencia total de necesidades, de dependencia o no... Entonces, por eso muchas veces cuando aglutina casos tan distintos es más difícil de entender, ¿no? Es muy difícil, porque todo el mundo tiene una imagen de las personas con autismo muy de película y en ningún momento eso tiene que ver con la realidad. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con más de 70 personas con TEA y con sus familias y no tenemos dos casos iguales. En una situación pueden aparentar una normalidad absoluta, porque es una situación que controlan y que manejan, sin embargo, en otras situaciones se ven desbordados. Entonces, se trabaja de manera absolutamente individual, de manera especializada, con técnicas basadas en la evidencia, que hay gente que hace tratamientos que no son adecuados y siempre en coordinación con todos los ámbitos de la vida, desde la familia, el colegio, los compañeros de clase, el empleo, cuando están en la edad del empleo. Pero hay que trabajar coordinadamente en todos los ámbitos. Solamente en Soria, en la asociación de Soria, ¿trabajáis ahora mismo con 70 personas? Ahora mismo con 70 personas. Es un porcentaje alto en una ciudad como Soria, ¿no? No, porque la prevalencia nos dice que debería ser uno de cada 85 aproximadamente. Entonces, aún hay muchos que no han llegado a nosotros o que no tienen un diagnóstico. O que están sin diagnosticar, fíjate, ese dato, uno de cada 85, seguro que a mucha gente le sorprende, ¿no? Que sea algo tan generalizado, ¿no? Que pensamos que son cosas más minoritarias y que realmente puede ser que no se conozcan, pero que están ahí. Hablábamos de los diagnósticos. ¿Cuáles son un poco esas señales o cuándo se lleva a cabo un diagnóstico o hay que acudir a un profesional? Ahora mismo en Soria, yo creo que todos los pediatras hemos dado formación a pediatras, los pediatras están formados en esto. Y en el seguimiento que hacen de los niños, en estas revisiones que todas las madres hemos llevado a nuestros hijos, ya se hacen unos cribados. Entonces, ya es más fácil que en cuanto que ven señales de alerta, ellos deriven a un especialista para que pueda hacer un diagnóstico más completo. Bueno, ya hablábamos, este año ya por fin sí, en este 2022, habéis organizado un montón de actividades para el próximo mes, bueno, pues para celebrar, para conmemorar un poco este Día Mundial del Autismo. En donde uno de los objetivos y de los pilares precisamente es esto que hablamos, ¿no? Un poco el informar, el sensibilizar, el convivir, ¿no? El integrar. La campaña que llevamos a cabo, una nos viene marcada a nivel prácticamente mundial, que es la iluminación azul de edificios y monumentos. Nosotros en Soria, que sí se ha hecho durante todos los años, teníamos 5, 6, 7 edificios como mucho y este año creo que llevábamos una lista de 28. Los ayuntamientos de los pueblos están volcando, los padres de la asociación han hablado con, yo creo que con todos los alcaldes del mundo, y van a iluminar, ya te digo, yo creo que son 27, 28 localidades las que van a iluminar. Por otra parte, tenemos la campaña europea, el un feliz camino por la vida, el vamos a facilitarles la vida a las personas con autismo. Las cosas que a ellos les hacen feliz son las mismas que a nosotros, desde jugar en el patio con sus amigos hasta que les abracen o el tener un trabajo. Entonces, que veamos que es muy fácil hacerles felices. Y luego aquí en Soria hemos hecho a nivel solamente de lo que es nuestra provincia, una campaña con los comercios para que vistan de azul sus escaparates. Lo intentamos en el 2019, prepandemia, fue como un inicio y bueno, te das una vueltecita por el centro y tenemos cantidad de comercios que la verdad es que se han molestado muchísimo en decorar. En Almazán hemos tenido una respuesta espectacular y nos están enviando fotos continuamente para que publiquemos de cómo han decorado sus escaparates. Y es una manera también de sumarse y de darnos apoyo y visibilidad. Mira, pues mañana nosotros también vamos a poner nuestras luces LED, las que tenemos y las que podamos en azul, todo en el plato. Y si os dais un paseo por el centro, bueno, pues ya sabéis que ese azul se va a hacer de forma simbólica para conmemorar este día. Mira, ¿cómo han evolucionado las terapias y la manera de trabajar también en los últimos años? Porque es cierto que sí que ha evolucionado mucho, en la última década sobre todo, y que ahora se consiguen resultados que hace años eran impensables. Que ahora realmente sí que existen tratamientos que son muy útiles para que se puedan mejorar muchas de esas capacidades. Sí, la verdad es que la manera de trabajar va variando con el tiempo, porque hay muchos estudios. Al fin y al cabo el autismo es algo relativamente reciente, o los estudios sobre autismo. Y ahora mismo se trabaja mucho con la familia, sobre todo en lo que es atención temprana, con los peques hasta los seis años. La familia es fundamental, son quienes más horas al día pasan con sus hijos. Y el trabajo fundamental está ahí, en que los padres participan en la terapia, están ahí, aprenden y luego lo aplican en casa. Se utiliza el apoyo conductual positivo, hay muchas técnicas, siempre nosotras utilizamos, evidentemente, métodos científicos y basados en la evidencia. Entonces, vamos, eso, nosotras formándonos continuamente para poder aplicar todos esos nuevos estudios, nuevos resultados que vemos que se van desarrollando, para intentar implementarlos y conseguir los resultados que queremos. Te quiero preguntar, porque has insistido un par de veces en técnicas basadas en estudios y que estén certificadas. Lo has querido recalcar. ¿Qué pasa? ¿Hay un poco de mitología, óvulos, o se están haciendo tratamientos que no están contrastados? Siempre ha habido. Si algo tiene el autismo es que es un diagnóstico definitivo, es un diagnóstico para toda la vida. Entonces, hay muchas familias que intentan agarrarse a un clavo ardiente. Que no lo asumen, a lo mejor, ¿no? Entonces, hoy es que determinadas terapias o pseudoterapias funcionan, que pueden mejorar, que incluso te anuncian la cura del autismo, que es algo que, por favor, no existe, no es una enfermedad, no tiene una causa y no tiene una cura. Lo único que hacemos es trabajar sobre los síntomas. Entonces, sí, siempre hay gente que aprovecha este tipo de cosas, igual que cuando tú tienes otra enfermedad que la medicina tradicional no te da soluciones, o no soluciones a corto plazo, intentas buscar otras. Entonces, nosotros a los papás siempre les, hablo de los papás de los niños pequeños, les decimos, ponte en manos de especialistas, los médicos saben lo que hay que hacer, si hace falta un tratamiento farmacológico, ellos son los que lo indican. Nosotros trabajamos otro tipo de cosas, no trabajamos el tema de los fármacos, porque no somos médicos. Pero ponte en manos de especialistas y de especialistas que estén colegiados y que te puedas asegurar que son lo que tienen que ser. Muy importante, como en todo, desde luego. Has insistido en ello, yo lo quería también dejar claro, porque es cierto que siempre hay esos recovecos, por una parte, de quienes aprovechan y se aprovechan de la necesidad o de la angustia de familias que se agarran a un rabardiendo y que además le sacan rendimiento económico, que yo creo que es algo muy egoísta y muy feo. Bueno, pues hablábamos de esas actividades que a partir de la semana que viene ya se van a empezar un poco a desarrollar. Adelántanos algunas de ellas, quiénes van a poder participar, dónde se van a hacer, cuéntanos un poquito. El día 2 de abril siempre colaboran con nosotros, con el Club de Vole Río Duero y la rifa que se realiza en los partidos es a favor nuestro. Además, hemos tenido muy buena respuesta por parte de algunos restaurantes de Soria que nos han donado regalos para la rifa. El día 15, espero no decirlo mal, tenemos un partido de pelota en Cobaleda, que lo organiza el Club de Pelota Urbión. El día 3 tenemos la proyección de una película con temática de autismo en San Leonardo de Yahweh. Y el día 24 de abril, espero no equivocarme las fechas, la marcha que organiza la cofradía de San Pascual en Almazán, todos los beneficios van a ir a favor de nuestra asociación. Así que animo a todo el mundo a que participe, tanto en el partido, como que vaya a la peli, como que vaya a la marcha de Almazán, porque es por una buena causa. Por supuesto, y si ya había motivos de sobra para ir este sábado a ver al Río Duero Vole y que se la juega absolutamente, que es un partidazo el de este sábado, más motivos y más razones todavía, porque esa rifa, todo lo que se recaude va a ir para la Asociación Autismo Soria, igual que esa marcha de la que nos hablaba y tal. Así que bueno, yo creo que iniciativas muy buenas. ¿Hace falta más información sobre el autismo? ¿Es una de esas patologías un poco desconocidas? ¿O que sigue habiendo mucho tabú o que sigue habiendo muchos mitos por lo que es? Hay mucho mito, hay mucho mito, porque hay mucha gente que tiene la idea de la persona con autismo, la persona con TEA, del que está en un rincón, que se balancea, se da golpes, no habla, no se comunica, no quiere que le toquen, no quiere que le abracen, que no es cierto. Las personas con autismo les gusta que... Hay algunos que les gusta más, otros que les gusta menos, quieren tener amigos, quieren relacionarse. Hay algunos que tienen lenguaje, otros que no. Hay algunos que tienen estudios universitarios, otros que están trabajando. Hay absolutamente de todo, no son genios. Esta imagen que nos dan muchas veces las series de televisión y las películas, evidentemente las series y las películas lo que hacen es dramatizar, para comedia o para drama. No se ajustan a la realidad. Sí que cogen características de las personas con TEA, pero no son fieles. Entonces, yo creo que lo mejor es conocer. Estoy convencida de que todo el mundo... Yo, antes de aterrizar en lo que es el mundo del autismo, yo pensaba que no conocía a nadie. Y empiezas a pensar en las características que tienen las personas con las que trabajamos, y yo he coincidido toda mi vida con personas con autismo, de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento, con diferentes características, pero hemos coincidido todos. Siempre ha habido en el instituto, en clase, alguien que decías, qué raro es, qué maniático, que... Pues hay muchas veces, no estoy diciendo que siempre, pero muchas veces, eso coincide después con un diagnóstico de TEA. Claro que sí, que hay mucho más trasfondo del que pensamos cuando decimos, uy, esta persona parece que tiene un comportamiento así, es tal... Bueno, pues a lo mejor es cierto que antes no se hacía tanto diagnóstico como el que se hace ahora, que no estaba tan controlado, y bueno, pues que son personas, pero en todos los casos, que pueden llevar una vida normal y sobre todo, que pueden ser felices también. Bueno, el nivel de normalidad que puedan desarrollarse y de independencia dependerá del grado de afectación, pero que... Es que muchas veces cuando decimos esto de no pueden llevar una vida normal, pues claro que la pueden llevar muchas veces, ¿no? Como todo el mundo puede llevar una vida normal, una vida ajustada a tu realidad y a lo que tú necesitas y a lo que tú quieres, pero que si un niño con TEA lo que le gusta y lo que le hace feliz es jugar en el patio con sus amigos, a lo mejor lo que hay que hacer es que sus amigos no lo dejen de lado en el patio y que participen y jueguen con él. Y a lo mejor le tienen que explicar las normas del juego porque ellos a la hora de ponerse a jugar al fútbol cogen el balón y salen corriendo. Y respecto a eso, ¿están los colegios y los centros educativos de Soria preparados para acoger a todos estos niños y niñas que pueden tener esas características un poco especiales? ¿Existe esa formación y están preparados tanto los centros como nosotros, como sociedad, como para que esa integración suceda? Los colegios cada día más y nosotros trabajamos mucho con los coles, con los orientadores, con las profesoras y profesores. Existe una muy buena coordinación y sí que es cierto que cuando a una profesora le llega un niño con TEA a su clase, en un primer momento se asusta un poco porque no sabe muy bien cómo. Pero la verdad es que todos hacen por formarse, por prepararse, por consultar, por pedir ayuda cuando hace falta. Existen formaciones específicas para profesores. Pero yo creo que en la vida diaria nos pasa igual. Hasta que no te toca un poquito de cerca, no sabes muy bien cómo hay que hacer las cosas. Pero en cuanto que rozas con alguien, pues ya tienes esa otra sensibilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Moria, por acercarte esta tarde, por contarnos todo esto, que yo creo que es muy importante que también en televisión hablemos sobre ello, que conozcamos un poco más la realidad de todas esas personas de esta asociación. Fíjate, 70 personas son con las que estáis trabajando y muchas más, dices, que seguramente o no han llegado a la asociación o están sin diagnosticar, pero que seguramente están ahí, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias por venir, por darnos esta información, por hacer estas campañas de sensibilización y animar a toda la gente que nos ve desde casa a que participe en todas esas actividades que se van a desarrollar estos días, que la financiación a través de esas actividades, me imagino que son fundamentales para vosotros, que la financiación siempre es poca. Sí, siempre es poca porque es eso, somos una asociación pequeña. Soria, a nivel social, tiene muchas entidades que todas tenemos muchas necesidades, entonces la financiación yo creo que siempre es nuestra mayor problemática. La nuestra, además, se suma la falta de profesionales. Tenemos un serio problema con encontrar profesionales preparados para trabajar con las personas a las que atendemos. Sí que es cierto que el equipo que forma la asociación, la verdad, es que son espectaculares. Bueno, pues desde aquí les saludamos, les mandamos también un beso y este sábado, Día Mundial del Autismo y mañana muchos escaparates en Soria y nosotros aquí en Plató, vestidos de azul para sumarnos también a la causa. Gracias, Noria. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues con esto ya llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más, pero mañana viernes volveremos a estar aquí a las 4 en punto de la tarde y mañana, además, les vamos a llevar hasta casa la presentación que va a tener lugar en un ratito en el cielo gira del nuevo programa de música Girando por Soria que se estrenó el pasado martes aquí en esta casa en la 8 Soria y también les vamos a traer en exclusiva el cartel de la Semana Santa y la presentación ya de la Semana Santa Soriana. Todo eso será a partir de las 4 de la tarde aquí en directo. Les deseamos una muy feliz tarde y quédense con nosotros porque la programación continúa. Adiós. Adiós.